Hoy aprenderemos cómo curar una olla de barro. Bien, lo que necesitamos para curar esta olla de barro es... Yo tengo acá dos dientes de ajo, tengo unas papitas que voy a zancochar y vamos a comenzar a hacer el procedimiento. Bien, empezamos. Bien, vamos a empezar primero con la ollita de acá. Para esto cogemos el ajo acá. Y yo acostumbré, hay muchas formas de cómo curar la olla, las ollitas de barro por primera vez cuando lo vamos a usar porque si no se revienta o se raja la ollita. Algunos acostumbran, por ejemplo, a ponerle grasa. Bueno, yo no le pongo grasa particularmente porque creo que la grasa a veces se hace con un olor a rancio fuerte. Yo acostumbro a usar ajo porque el ajo es aromático. Y entonces, ¿yo qué hago? Cojo mi ollita y por todos los lados lo voy frotando con el ajito. Lo pegamos un poquito acá y lo vamos frotando con ajo todo. Mírenme, todo lo frotamos con ajo. El ajo, ¿no? Entonces, conforme uno lo va cocinando después, el ajo no bota mal sabor. Al contrario, ¿no? En la grasa sí se puede botar un mal olor. Y a veces se hace así, como que se hace rancio. Entonces, mírenme, yo froto con ajo, miren. Con el ajito estoy que froto. Como ustedes ven, miren, incluso brilla un poquito más porque le estamos pasando ajo a toda nuestra olla, por todos los lados. Mírenme, abajo también, ¿no? Procedemos a frotarlo con ajo. Yo hago de esta manera, ¿no? A mí me funciona muy bien, ¿no? Otros no le pasan, tienen manera diferente. Yo le paso ajo a toda la ollita, ¿no? Mírenme. Hacemos esto por todos los lados, ¿no? En la ollita de barro. Acá esta ollita me va a servir para zancochar papita, para hacer un guisito, para hacer nuestro arrocito, ¿no? Bien frotadito con ajo, mírenme. Este es ajo serrano, un ajo grande. Mírenme, como ustedes ven, brilla, ¿sí o no? Entonces, esto tapa todos los poros. Todo el porito que esté abierto se tapa con el ajo. Y no da un mal sabor a las comidas. Esto lo estamos haciendo por fuera. Una vez que hemos terminado... Mírenme, una vez que hemos terminado de frotar con ajo toda la parte de afuera, hasta las chasaditas, todo. Una vez que hemos terminado todo, acá también los filos, ¿no? Y ponemos el ajo, miren. Está aquí. Lo frotamos todo. Todo tiene que estar así, bien frotadito. No hay apuro. Claro, yo no lo he grabado completo porque demora, pues, ¿no? Pero tienen que frotarlo bien, ¿verdad? Bien, bien frotado. Una vez que hemos terminado con esto, procedemos a hacer igual, de igual manera con la tapita. Pero si el ajo un poquito que se seca, que ya no sale juguito, que no... Entonces se le hace un cortecito así, ¿ve? Un ligero cortecito así, miren, ¿ve? Y se van a dar cuenta que más rápido voy a avanzar. Ven, míreme, ¿no? Como que ya, ¿ve? Frotamos nuestra tapita de la olla igualito, ¿no? Frotamos todo, todo que todo. Tenemos que tapar todos los poros de la olla. Todo. Porque sí quedan unos pequeños poros. Entonces, con esto, evitamos que nuestra olla, pues, este... Se raje. O que tenga un mal olor. O le dé un mal sabor a las comidas. Míreme, la ollita también quedó brillando, ¿ve? Míreme. Bien frotadito. Listo. Bien, así, ¿ve? No nos cansemos de frotar. Harto rato, ¿ve? El ajo ya está por la mitad. Es un ajo grande. ¿Ve? Ah. Una vez que terminamos acá, hacemos lo mismo en la parte de adentro, ¿no? Igualito. A ver, míreme. Le vamos a sacar otro pedacito de ajo acá. Un poquito así lastimarlo. ¿Para qué? Para que podamos frotar adentro. Míreme. Adentro, igualito. Lo frotamos todo. La base, como les digo. El ajo en la vida les va a botar un mal sabor. Todo. Bien frotadito. Míreme. Nuestra olla con ajo. Y verán que no se va a rajar. Ustedes van a ver que yo directamente voy a zancochar papitas. Pueden zancochar una papita. Su primera. Directo no aderecen. Siempre zancochen papita. Pueden zancochar camote. O pueden hacer una sopita también, ¿no? Entonces, ya en la segunda, ya podemos hacer nuestro arroz, nuestro guisito, lo que quieran, pues, ¿no? ¿No? Es mucho más rico a veces la comida, pues, en estas ollitas, ¿no? Van a ver. Miren, ¿ven? Hacemos otro cortecito en el... Para seguir frotando, ¿no? Seguimos frotando acá todo esto. Miren. Bien frotadito. Miren, como dicen, solamente voy a necesitar solamente un diente de ajo grande, ¿no? Porque como ustedes ven, miren, el diente es grande y ya está ya por acá acabando. Una vez que hemos frotado bien todo acá, miren, bien, 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 la vaquecita. Todo ya lo hice. Vamos a proceder con la tapa también, igualito. La parte de adentro, la parte de adentro, hacemos lo mismo, ¿sí? Frotamos, miren, está brillando, ¿no? Y ese brillo no va a perder. Por más que ya cocinemos, ahí se queda el brillo, ¿no? Miren, con ajo. Aunque les parezca increíble. Hay otra forma, cada quien tiene su manera, también funciona, claro, funciona. Pero como a mí le digo, yo se le paso ajo a mis ollitas, ¿no? Ahora voy a empezar en nuestro canal a preparar algunos potajes en ollitas de barro, para que vean cómo se hace. Miren, hemos frotado, seguimos frotando acá con ajo. Volvemos a quitar otro pedacito para que frotemos bien, que salga todo el aroma ahí de ajo en nuestra ollita. ¿Ven? Así. ¿Ven? ¡Cara! Ahí se cayó el ajo. ¿Ya? Miren. Entonces, ya está prácticamente nuestra ollita bien pasado con ajo. Entonces, acá no lo lavamos, directo vamos a echarle agüita, ¿ya? Regresamos. Bien, ya terminamos, ¿no? De hacer todo el proceso con el ajo a toda nuestra ollita. Vamos a proceder a terminar, como les digo, siempre cancochando. Papita o camote. Y en esta ocasión vamos a cochar papita. Le echamos agüita, ¿no? Que pase un poquito más de agua. Que cubra todas las papitas. Y lo tapamos. Y lo vamos a llevar a el fuego. Bien. Vamos a prender nuestra cocina, ¿no? Ya está. Entonces, pero la recomendación no le pongan fuego alto porque como recién está, hay que ponerle un fuego mínimo. Así, suavecito nomás. Que vaya calentando y que hierva nuestra papa. ¿No? Ahí lo dejamos. Regresamos un rato para ver cómo está. Miren, había puesto a zancochar papita, ¿no? Y ya está a punto de hervir. Miren, ¿ve? La ollita no se ha rajado. Nada, ¿no? Está ahí todo, como les digo, el fuego no alto. Suave porque es la primera vez que le ponemos con temperatura, ¿no? Entonces, terminamos de zancochar la papa y regresamos. Pero ahí también, si ustedes quieren curarlo mejor, lo que pueden hacer ahí que está caliente, claro, con mucho cuidado, ¿no? El ajo que nos quedó, si desean seguir curándolo, porque como ya está caliente, se cura mejor. Le vuelven a pasar, ven, ajo así a toda la ollita, por donde ustedes puedan, ¿no? Como les digo, queda bien curadito, aprovechando que la ollita está caliente, como les digo, con mucho cuidado, por donde ustedes puedan, lo van curando, ¿no? Con el ajo, miren, ven, sacamos la tapita, ¿no? Así, le pasamos toda esta parte y quede bien curadito, como les digo, ¿no? Con bastante cuidado, sí, ¿no? Pero ya, aunque no sería muy necesario, pero como les digo, cuanto más tapemos el poro de la olla, es mejor, mucho mejor. Acá procedemos con cuidado a darle vuelta la ollita para hacerle por el otro lado, tanto la tapa como la ollita, miren, ven, seguimos. Como les digo, ya está caliente la ollita, ¿no? Es más fácil, ¿no? De pasarle el ajo, porque, ¿sí? ¿Sí? Se cura, ahí bien curadito todo, hasta la cita, le ponemos todo que tenga, ¿no? Como les digo, ya está muy bien, ¿no? Regresamos. Ya, miren, ven, está hirviendo nuestra papita, como ustedes ven, ya, ya está, ven, la papa ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Apagamos nuestra hornilla y como ustedes se dan cuenta, miren, ven, yo ya apagué la hornilla, ya apagué la hornilla, miren, ven, no hay, pero nuestra agua sigue hirviendo. ¿Por qué? Porque esto guarda temperatura todavía, ahí se queda. Pero vamos a vaciar el agua para que ustedes vean que terminando este proceso, yo voy a hacer un aderezo y ya van a ver que sí se puede ya cocinar perfectamente. Miren, ven, cogemos con las ollitas, la ollita lo cogemos con un mantelito, porque lógicamente nos vamos a quemar, ¿ven? Ya boté todo el agua, ¿ven? La papa quedó así, ponemos nuestras papas en un platito, los dejamos en enfriar, ¿no? Ah, hasta que quede, listo. Y ahí mismo, que está caliente, miren, ven, voy a pasar el trapito que se seque, listo. Vamos a proceder a hacer un aderezo, voy a hacer una cebollita con un aderezo, solamente para probar que nuestra olla ya está para poder cocinar cualquier plato, cualquier potaje, ¿no? Ahí, se caliente un poquito más, y entonces vamos a proceder a echarle aceite, listo. Ya, ahora sí, miren, ven, ponemos aceitecito, una cantidad necesaria, ¿no? Y esperamos que caliente un poquito, ya está caliente. Acá echamos cebollita que yo he picado en cuadritos, ¿no? Y que vean que ya podemos cocinar en nuestra ollita, ¿no? ¿Ven? Miren, ven. Esperamos un ratito ahí, ¿no? Y ya nuestra ollita está listo para cocinar. Bien, miren, ven, ya está, que se dora nuestra cebollita, siempre usando, usando siempre una cucharada de palo, porque, ¿no? Se vaya a lastimar la ollita. Si ustedes se darán cuenta, cuando yo le he echado el aceite y le he echado la cebolla, lo he echado cuando el aceite todavía está frío, ¿por qué? Porque como es la primera vez que cocinamos en esta ollita, no debemos calentarlo mucho el aceite. Ya para la segunda vez, cuando cocinemos, sí, ¿no? Calentamos el aceite en la ollita, una temperatura más o menos, entonces echamos el aceite y debe sonar, ¿no? Ahorita recién está, pues, como le digo, recién es la primera vez que estamos haciendo una preparación con cebollita. Miren, acá, yo solamente para probar, que ya está funcionando, ¿eh? Nuestra cebollita le voy a echar un poquito también de sal, ¿qué podemos hacer? A ver, para no desperdiciar esto de acá, porque, como le digo, lo he curado con ajo. Acá no hay nada de malo. Ajo, ¿no? Damos vuelta a nuestra cebollita, ¿no? Que dore bien doradito, miren, ¿ver? Y... Miren, como ustedes ven, ya la cebollita ya casi está, entonces, para que no desperdiciar, pues, nuestra cebollita, le voy a poner un par, un par de huevitos, como si fuera un huevito encebollado, para poderlo consumir, ¿eh? Miren, miren, acá está, ya la cebollita ya le había echado salsita, ¿no? Acá procedemos a... Ya está, miren. Nuestro. Un poquito más de sal, ya está. Ya debe quedar, listo. Listo. Acá esperamos, ¿no? Miren, ¿ves? Nuestro huevito. Y queda como una especie de ají de huevo, como quieran llamarlo. Se puede comer con pancito, con papita, con yuquita, con lo que ustedes quieran acompañarme. Miren, ¿no? Lo vamos dando así, aquí yo le he bajado el fuego, para que esto no se vaya, pues, pegar en la olla, ¿no? Como les digo, esta ollita calienta bastante, ¿no? Acá, miren, ¿ves? Como ustedes ven, nuestro huevito, ya está aquí, termina de coserse de manera uniforme, ¿ves? Como les digo, con nuestro palito, ¿ves? Listo. A ver, seguimos. Miren, ¿ves? Miren, ¿ves? Este es el resultado final, ¿no? Como les digo, a nuestra cebollita, a nuestro aderezo que hice, le agregué huevito, y con la papa que es ancochado, pues, los voy a acompañar. Acá le pueden poner su rocotito, ya se depende del gusto, ¿no?